Y esta es de Renato Aguirre González Y esta es de Renato Aguirre González La tierra del caracol, un pedacito de amor De asentamiento a morir Hoy cago a primaveral Aquí ganta la y arriba, con la energía bendecida Y el gentilicio vital, se apresta a conmemorar En segundo escenario, su gran patricentenario de gloriosos transitar Centrales de la Gaita, los cantores de Cagua 29 de noviembre, ante un pueblo digno y sabio Llega el cuarticentenario y el municipio se enciende Nuestra señora de Cagua, de su rosa rube rama Una bendición que proclama feliz cuarticentenario De aquellos tiempos remotos, proviene el nombre de Cagua Es derivado de Cagua, de la voz humana Ese es el nombre de origen De un poblado encantador La tierra del caracol, un pedacito de amor De asentamiento a morir Desde el cerro el empalado, por sus libertarios sueños Aborígenes, cabellos, mártires que hoy son honrados Corrió con alma de teño, de antigua data osadía Íconos de gran palía, histórico monumento De aquellos tiempos remotos, tiempos remotos Y en el nombre de Cagua, es derivado de Cagua De la voz humana como Ese es el nombre de origen De un poblado encantador La tierra del caracol, un pedacito de amor De asentamiento a morir Cago a la ciudad ejemplar con fe, con fuerza y tesón Cerebro tu elevación como un parroquio eclesial Y en tan regio homenajear Hoy centrales de la gaita Te ofrecen a tu amor, tu gracia, a tu tesuño De aquellos tiempos remotos, tiempos remotos Y en el nombre de Cagua, es derivado de Caguas De la voz humana como Este es el nombre de origen De un poblado encantador La tierra del caracol, un pedacito de amor De asentamiento a morir Y en el nombre de Caguas Por Cagua primaveral Aquí canta de la altiva Con la energía bendecida Y el gentilicio vital Se apresta a conmemorar En segundo escenario Su gran cuantito Centenario de gloriosos transitarios En la estatura de Luis Guayao Martínez, Don Luis Reyes y Armando Chabrero. ¡Qué sabor! Y en los toros goleados Don Chicho Raquel y Alexis el Camarón Suárez. ¡Ganua, la ciudad localaria de Venezuela! ¡Ganua, la ciudad local!